Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Julián Álvarez pasó de ser el delantero revelación del pasado mundial de Qatar y un jugador clave para que Argentina ganara su tercer mundial a convertirse en el eterno suplente del Manchester City y pese al mal momento que está atravesando Erling Haaland lleva tan solo un gol marcado en 6 partidos Pep Guardiola no quiere dar ninguna oportunidad a la araña Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva británica muy importante acaba de informar que Julián Álvarez ha pedido a Pep Guardiola dejar el City a final de temporada La gota que colmó el vaso fue el partido de Champions que jugó el City contra el Leipzig donde los Citizens empataron y sufriendo a uno con un Erling Haaland desaparecido y Julián calentando el banquillo sin disputar ni un solo minuto del partido La misma fuente asegura que Julián le dijo a Pep Guardiola textualmente que su gran sueño es jugar en el Barcelona con Leo Messi ya que los rumores de la vuelta del Gout argentino a la que fue su casa el Barça son cada día más fuertes Y la misma fuente va a más Afirma que Guardiola no pondría ninguna pega a una cesión de Julián Álvarez al Barça la próxima temporada con opción de compra obligatoria Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Adiós!